Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, esto quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' caparnos tú, dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trend en eso sin darle bromo Estamos abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explotao, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explotao, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vueltas en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, apuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea, yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdad era bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Es Mariah Es Mariah Mariah Sex pop Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, linda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todo tuyo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese soy tan lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Yo iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna al servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, ya me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Y solo mírame con esa guita linda Me levanto un baño Y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba De muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita Es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viejo Rino con las valenciaga Corredos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no se el merele ve Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás Lo pego yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Música Gracias por ver el video.